Hasta ahora a la página oficial de datos, de información sobre el COVID-19 que pues tiene a bien publicar el Ministerio de Salud, el gobierno de El Salvador, en las diferentes plataformas. Los casos sospechosos, fíjese usted, 2198. No sé si podemos hacer un scroll para ver si tenemos ya el dato del resumen. No, todavía no. Bueno, el caso de casos nuevos, resumen de casos, pero sí podemos ir más abajo para ver la línea. Es que quiero observar el tema más abajo todavía. Muchas gracias. ¿Será esta? No, está un poco más abajo. Sí, más abajo tiene que ser. Gracias. Esta, casos confirmados por día. La que está arriba. Sí, sí, amigo, esa estaba bien, la que tenía, perdón. Fíjese cómo está ahí esa línea, cómo se dispara. Mire nada más cómo se dispara. Podemos hacer un poquito nada más para arriba para que me deje ver porque la flecha tapa. Ahí está. Ahí le pido que lo sostenga porque le pido la atención a los amigos que vean la parte derecha del monitor donde se alcanza a ver ese ascenso en la línea. El último dato que tenemos de casos confirmados es del 13 de enero con 307 diarios. ¿Cuánto estamos hoy? Sí. 21, gracias. Del 13 al 21 tiene que haber subido esto y no se ha actualizado. Lo último que tenemos es hasta el 13. Veamos cuál fue el punto más bajo al que llegamos. A 27, a 25 por ahí creo. 25, me parece que es el más bajo por ahí. Leí un 25. Veamos. Y esto fue al principio del año. Gracias. Sí. Cuando todo estaba, quiero decir, todo estaba más tranquilo. No quiero decir todo estaba bien, pero todo estaba con 25 positivos al día. Y de 25 hemos subido a más de 300 en cuestión de 13 días. Y ahí va el ascenso de la línea. Y eso que no tenemos actualización después del 13 de febrero. Nos falta ver qué ha pasado la última semana donde se han incrementado los casos exponencialmente. Ya vamos a tener esos datos, pero es preocupante y nos muestra nada más que Omicron ya está presente y que hay que seguirse cuidando. ¡Gracias!